Hola, futuros compañeros del Valhara. Bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Roddick Snorris, donde vamos a ver los finales alternativos. El final o los finales. Primero, esto parece ser que puedo irme a la puta. Vale, sí. Vamos a probar el sacrificio. Me voy a la mierda. Ahí está todo este de gaster, compañero. Y el ciclo. Se repite. Vale, Van der Berg va a estar haciendo esto todo el rato hasta que alguien lo abra. Y ahora vamos a ver el segundo final alternativo. Porque de finales alternativos son dos. Mientras que final como tal yo he tenido uno, que creo que ha sido la técnica más cobarde de me comen los huevos. Yo hago lo que me he sacado los cojones. Míralo, el sello completo estaba ahí. ¿Qué te parece? Vale, vamos a probar el último de todos. Que es el que les den por culo a todo el mundo. Yo soy el puto amo y que os den por culo a todo el mundo. El final como tal, ya visteis, si lo habéis visto, que ha sido la técnica más cobarde de todas. Que es, yo intento ayudar a los de Oakmont y a tomar por el culo. Mientras que, bueno, parece ser que es una técnica muy mala. Porque sí, salgo vivo, pero va a volver a pasar. Si no es aquí, es en Boston. Quiero recordar que dijeron, va a pasar otra vez en Boston. Va a estar así, todo el puto rato. Así que da igual lo que hagas. Va a seguir estando. Si estoy con este final alternativo, parece ser que va a volver a pasar. Lo que pasa es que, bueno, Van Der Berk va a estar esperando a que pase siempre. Y ahora vamos a ver la última. La destino espera por no hombre, Charles. Decide ahora si esto termina en salvación. Y esto ya, la última frontera. Este me interesa más verlo. Como en el logo. Pues tiene pinta que azul. A mí me joder. A mí me vas a venir a tocar los huevos, pero él tiene pinta que azul. Ahora la hija oculta. No me toques con tus tentáculos de mierda, molvole asqueroso. Es un malyuyo de cojones. Me va a comer, pero después me pare o algo así. O sea, que yo voy a seguir viviendo. ¿Por qué ha quemado? O sea, no tiene sentido. Es un ser sumergido porque te quema. A tomar por culo. Y iros todos a la mierda. ¿Ya está? Joder, tío. Yo creía que iba a ser más... Como joder. Es como destrucción absoluta, tío. No, una puta ola que va y viene. Puta mierda. Bueno, pues hasta aquí Sinking City. Con todos sus finales. A no ser que haya uno más secreto aún. No creo que esté el que yo tengo. Por cierto, si queréis ver el otro final. Para los que han visto que a lo mejor habéis hecho estos dos. Uno de estos dos. El otro final es el anterior vídeo. Que es el capítulo no sé cuál. Que ponen capítulo tal y final. Pues ese es al que tenéis que ir para ver mi final. El final que yo he hecho. Yo he escogido. Y nada. Muchas gracias por ver esto. Dadle a like si os ha gustado. Suscribiros si no lo estáis. Pero que YouTube os avise que yo suba vídeo. Y recordad que son redes gratis. Así que aprovechados en ello. Link es en la descripción, ¿eh? Juego braticos. Y el segundo es para Twitch. Para que hables conmigo, ¿vale? Venga. Hasta el siguiente capítulo. Bueno, hasta la siguiente serie. Adiós.